¿Qué es lo que se realice en concursos de este tipo y de esta magnitud? Es importante para que hoy en día el cliente final valore la pastelería artesana que se está trabajando en Canarias. Hemos aumentado muchísimo la calidad de la pastelería de Canarias y desde la Asociación Pastelería de Canarias lo que creemos y lo que queremos impulsar es que el cliente conozca esa calidad y la distinga de otro tipo de productos que quizás no tienen o no cuentan con esa calidad que mediante el distintivo de pastelería de Canarias ofrecemos al cliente.